A continuación, Javier nos hablará de uno de los casos de parapsicología más conocidos en España. Ocurrió en el año 1992 y 27 años después aún sigue dando que hablar. Hola, Javier, y bienvenido nuevamente al programa. Hola, muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí, como siempre, una semana más. Javier, para que nuestros oyentes sepan claramente de qué casos nos vas a hablar, ¿nos dices la ciudad y el barrio donde sucedió todo? Sí, claro. Mira, esto sucedió en el barrio de Vallecas, en Madrid, que hay que recordar que al principio, mucho antes de que este caso sucediera, era un municipio de España llamado Vallecas. Lo que pasa es que alrededor del año 1950 o así, ya se anexionó, por decirlo de alguna manera, al municipio de Madrid y ha quedado en lo que viene siendo un barrio de Madrid, en Vallecas. Muy bien, pues quizás todavía haya algún oyente que desconozca este caso. ¿Nos contarías cómo empezó todo? Claro que sí. Digamos que todo esto empezaría cuando Estefania Gutiérrez Lázaro, que es la protagonista de los hechos, contaba con alrededor de unos 18 años. Y parece ser, según todos los primeros informes y las primeras noticias que tuvimos de este caso, todo empezó durante la ausencia de una profesora en un día de marzo de 1991, cuando ella y unas amigas en el instituto decidieron hacer una ouija. Según los presentes en ese momento y en aquella sesión, también hay que decir que todo lo que estamos diciendo son referencias que tenemos de aquella época. Desgraciadamente, ni con Estefania hoy en día se puede contrastar y sí que tenemos los testimonios de aquella época y a lo largo de los años que se han ido produciendo. Entonces, como te estaba comentando, todo esto empezó en una biblioteca cuando se supone que hicieron una ouija y allí mismo ya empezaron a ocurrir ciertos fenómenos, ¿no? Como que libros y estanterías se movían un poco y la puerta de acceso a esta biblioteca quedó bloqueada misteriosamente, ¿no? Digámoslo así. De repente una profesora irrumpió en esa habitación y cogiendo el tablero al mismo tiempo que regañaba a los niños y a las niñas presentes que estaban haciendo esta práctica, este mal llamado juego ¿no? De la ouija. El vaso con el que lo practicaban se rompió y de este vaso, supuestamente todo, emergió una especie de humo negruzco que se le introduciría a Estefania por la nariz. Y desde este primer testimonio de los hechos, ¿no? A partir de aquí fue cuando a nuestra protagonista, Estefania Gutiérrez, comenzó a experimentar notables cambios, por decirlo de alguna manera. Vale, Javier, ¿y qué fenómenos paranormales se produjeron en este inmueble, el de Estefania? Pues mira, tenemos varios fenómenos paranormales, como por ejemplo, espérate que tengo por aquí una lista con un montón de cosas, ¿no? La niña empezó a sufrir una especie de convulsiones que la dejaban rígida, ¿no? Y que mantenía incluso los ojos en blanco mientras que parecía que balbuceaba, ¿no? En casa empezaban a ocurrir diferentes tipos de ruidos, se escuchaban voces, se escuchaban golpes en los pasillos, incluso parecía que se veían ciertas sombras y ciertas carcajadas. Estos son los fenómenos que tenemos por parte de la familia. Incluso la niña, cuando estaba en estos estados de catatonia, catatónicamente, ¿no? Podríamos llamarlo, decía cuando volvía a ser ella misma, la madre le preguntaba y le decía si le ocurría algo, si veía cosas, y la niña siempre decía que veía mucha gente que no les veía el rostro, pero que estaba rodeada de gente que solamente eran siluetas negras, a las cuales esta niña no les veía la cara, y que le decían, ven con nosotros. ¿Y crees que realmente tuvo algo que ver con todo eso la ouija? Bueno, todo eso, para empezar, no he demostrado. Personalmente, te voy a decir que yo, vamos, yo te diría que no, ¿vale? Porque después de este primer testimonio, no sé que es verdad que en los primeros testimonios, ¿no? Con el paso de los años, los testimonios, hasta que no vas haciendo cronología de ellos, ¿no? Digamos que no te das cuenta de cómo han ido cambiando las versiones de todos los protagonistas. Desde que empezaron a comentar, porque tenemos que decir que este caso ha sido muy famoso, o sea, si buscan, si nuestros oyentes buscan en internet, en YouTube, pueden buscar caso, o sea, en el caso Vallecas, y van a encontrarse desde todo tipo de programas de misterio que había antiguamente, hasta incluso esta noche cruzamos el Mississippi, ahí también llegaron a salir, ¿no? Comentando todo este tipo de cosas que pasaban, y sí que es verdad que parece ser que según han dicho algunos de los testimonios, y según se dijo, las primeras veces, Estefania no era la primera vez que practicaba esta especie de espiritismo, ¿no? Este mal llamado juego de la ouija, que en los meses anteriores ya lo había practicado con algunas amigas suyas y tal, pero yo personalmente creo que te diría que no, yo creo que no tiene absolutamente nada que ver, yo creo que realmente en esta familia pasaron otras cosas, que ahora contaremos, y que lo que pasa es que todo se enfocó hacia el lado que posiblemente alguna parte de la familia o alguien de la familia quería que en ese momento se pusiera en ese punto de la investigación, y entonces eso es lo que nos ha llevado durante todo este tiempo a darlo como un caso de fenómenos paranormales, cuando al parecer, parece ser que ocurrían cosas bastante más mundanas que paranormales. En este caso también tuvo la oportunidad de intervenir la policía y pudieron vivir la experiencia con la que la familia tuvo que convivir, supuestamente, ¿qué cuenta ese informe y qué datos se han ido modificando con el paso de los tiempos, Javier? Pues mira, el primer fallo que cometemos todos, y ya te digo, todo esto sí que es verdad que quiero darle gracias desde aquí a David Cuevas, al cual le comenté que íbamos a utilizar parte de la información que él sacó en su podcast Dimensión Límite para comentarla aquí, porque ha sido el que realmente él y Juanjo Sánchez Oro han sido los que realmente han ido haciendo una cronología de los hechos desde los primeros, las primeras veces que salieron hasta ahora, y han sido los que parece que de verdad se han molestado en recoger todo ese tipo de documentación a la hora de hacer todo este estudio, digamos que ha sido una cronología de un trabajo histórico de estas entrevistas muy hecho a conciencia, y hay que darles las gracias a ellos, que dije que lo iba a comentar, y por ejemplo, el primer error que cometemos todos, yo entre ellos también, es cuando hablamos de este informe policial, y parece ser que no es que sea, porque si nos ponemos a mirar a cualquier sitio de la documentación que existe, en muchos sitios te pone, el informe es uno de los pocos informes policiales que hay en España hablando de todo este tipo de fenómenos, y eso no es verdad, realmente ni siquiera es un informe, digamos que es un parte policial, y que sí que es verdad que se hacen muchísimos, y hay muchos partes policiales en los que citan, hay que reconocer que un parte policial es lo que le citan los agentes que han ido a investigar o que han ido a algún sitio, es lo que recoge la persona que hay al otro lado de la radio de la policía. Entonces, sí, tenemos las cosas que les pasó o que vivió, por decirlo de alguna manera, gran parte de los policías que fueron a visitar la casa en cierto momento. Digamos que, te puedo decir que la noche de noviembre del 92, la familia estaba tan asustada, por decirlo de alguna manera, y aterrorizada ante estos sucesos aparentemente extraños que se producían en su casa, que lo que hicieron fue llamar a la policía. Entonces, la policía llegó, y según este parte oficial, tenemos varias cosas remarcadas. Como por ejemplo, dice que en el recorrido que hicieron los policías por las diversas habitaciones de la casa, observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estaban haciendo referencia le había dado la vuelta arrancándole incluso un cristo adherido. También había, por ejemplo, que a la par de lo que pasaba lo del crucifijo, había un póster en una habitación en la parte trasera de una puerta en la que de forma súbita y extraña aparecían tres arañazos. Si seguimos leyendo el escrito, por ejemplo, también pone que los policías podían percatarse y observar como en la mesita que sostenía el teléfono y concretamente en un mantel aparecía una mancha de color consistente en la que el Z2, que es la identificación del policía que había allí, identificaba como babas. Si seguimos mirando este informe, aún tenemos más hechos con los cuales, por ejemplo, dice que la policía, hablando en el salón y tras el hecho de que se apagasen las luces súbitamente, cuando más se producían los fenómenos y sentados en compañía de toda la familia, pudieron observar e incluso oír como una puerta de un armario perfectamente cerrada, cosa que se llegó a comprobar después, se abría y se cerraba súbitamente y de forma antinatural. Digamos que el inspector jefe que se presentó allí en aquella noche, que era José Pedro Negri, dio parte de todo este tipo de cosas a la gente que estaba al otro lado de la radio mientras que estaba allí. Y claro, hay que ponerse en la situación. La policía llega, una familia asustada, diciéndoles todo lo que pasa en su casa, las cosas que ocurren, contándoles toda la ristra de fenómenos que ya han sufrido ellos, como los que te he comentado al principio, y metiéndose en la piel de esta familia. Así que tampoco es muy de extrañar que la policía ha llegado a un mundo, pues aunque sean policías, son personas, y también se asustará, claro que sí. Incluso tenemos el fenómeno más, digamos que fue el más impactante para este mismo jefe de policía, que como he comentado es José Pedro Negri, en el que citan que, estando realmente sorprendidos en el salón de la casa, cuando de repente se produjo un fuerte ruido en la terraza, como si chocaran varias caceroras, a la cual fueron corriendo él y los agentes que la acompañaban, y de repente ya no había nada. Y estos son algunos de los otros muchos fenómenos que ocurrieron en esta casa. Y ya que estamos, el informe de la autopsia de Estefanía decía que murió en extrañas circunstancias, pero parece ser que nada tuvo que ver con estos fenómenos. ¿Qué es lo que dice el informe, Javier? Sí, hay que decir que, por ejemplo, lo de... porque a mí también me chocó mucho, ¿no? También lo de extrañas circunstancias. Digamos, la gente habrá visto que... Bueno, porque últimamente, además no hace mucho, salió una película que se llama Verónica, que es lo que relata, y voy a decir relata entre comillas y incursiva, ¿vale? Son los hechos de este caso, de Estefanía Gutiérrez Lázaro. Que sí que es verdad que poco tienen que ver con la realidad, porque parece ser que Estefanía Gutiérrez Lázaro era una niña que tenía sobrepeso, y la muerte, ¿no? Aquella noche vino después de que le diera uno de estos ataques de catatonia, ¿no? Que la dejaban como ausente, en la que de repente empezó a hiperventilarse, ¿no? Le faltaba el aire, la llevaron al hospital de madrugada y la niña falleció allí. Y entonces, digamos que lo que dice este informe es que la muerte fue... O sea, se ocasionó por una parada cardiorrespiratoria, pero en extrañas circunstancias. Y hay que decir que lo de extrañas circunstancias no solamente pasa en este caso. Se pone en muchos casos en los que, cuando hablamos de extrañas circunstancias, no quiere decir que es porque tuviera algo que ver con lo paranormal. Si es lo que realmente estamos preguntando y estamos hablando aquí. Lo que quiere decir es que es extraña circunstancia porque una niña de esa edad, aunque tuviera un poco de sobrepeso, no tenía por qué haber muerto de un ataque al corazón o de una parada cardiorrespiratoria de repente, ¿no? No quiere decir que no pueda pasar, pero que, digamos, no tenía una enfermedad diagnosticada que le pudiera producir este tipo de anomalía o esta parada cardiorrespiratoria. A eso es a lo que se refiere cuando dice en extrañas circunstancias. No es una persona que tuviera diagnosticado algo y lo cual se pudiera prever que le podía haber pasado o que podía haber muerto. En el transcurso de todo este caso, fueron muchos los investigadores que visitaron esta casa e incluso algunos muy conocidos. Vamos, Javier, ¿todos estos investigadores estaban de acuerdo con la versión oficial contada por la familia? Que va, ese es otro punto que hay que tener muy en cuenta. Digamos que allí fue, como pasa siempre en estos casos, una vez que se les da voz y se les da bombo y platillo, que acuden todo tipo de investigadores serios y como Dios manda, divulgadores, que es otra cosa diferente a los investigadores de verdad, y luego todo tipo de personajes extraños, ya sabes, videntes, gente que se cree que es un cazafantasmas y todo este tipo de cosas. Así que hay que decir que no. Dentro de todos estos investigadores, y hablamos de gente como Jiménez del Oso, Sol Blanco Soler, incluso el padre José María Pilón, Germán de Argumosa, y tú te pones a escuchar o buscas lo que ellos detectaron, ¿no? Juan Antonio Cebrán también, detectaron en aquella época cuando fueron y hablaron, porque ellos fueron de los primeros en hablar de este tipo de casos en directo y en vivo, como aquel que dice. Y lo que detectaban, por ejemplo, cuando tú te pones a escuchar, cuando hablamos de investigadores serios, todos decían, para empezar decían, que lo que tenía que hacer, lo que la familia estaba era muy alterada psicológicamente después de que la niña muriera, ¿no? Y que lo que realmente pasaba allí era que ellos habían puesto el foco y estaban muy convencidos de que todo lo que pasaba allí era sobrenatural, vivían en un estado permanente de nervios casi psicótica, ¿no? Cualquier ruido, cualquier cosa que ocurría de repente, cualquier golpe enseguida era achacable a la presencia de la hija, a la presencia del abuelo de la niña, que también se comentó que estaba por allí, incluso comentó algún, ya te digo, algún personaje de estos que iba como el profesor Tristan Breaker, me parece que se llamaba, que era un personaje de agarrate no temenés, que iba con sus aparatos de cazar fantasmas y todo este tipo de cosas, y la familia estaba en un estado de tensión y ellos lo que querían creer era eso y todo lo achacaban a ese tipo de, digamos, de, no sé cómo decirlo, de fenomenología, ¿no? Ellos siempre creían que pasaba eso y entonces tú escuchabas a lo que eran los investigadores de verdad de la época y te decían que para ellos no, que para ellos no había caso vallecas, lo que había que hacer era calmar a esta familia, decirle que no retroalimentara el fenómeno, que intentara olvidarse de lo que pasaba, que no hiciera caso cuando llegara algún ruido extraño o algún golpe o algo, pero claro, eso en una familia en plan psicótico ya es muy difícil de prever. ¿Y las versiones de todos los integrantes de esta desdichada familia también coinciden? Pues mira, Víctor, desgraciadamente hay que decir que han coincidido durante, hablamos de un caso que tiene ya cerca de 28 años, pues ha coincidido durante toda la vida y ha coincidido siempre igual porque incluso en los primeros audios cuando se hicieron las primeras entrevistas a esta familia o en los primeros programas de televisión y todo este tipo de cosas se escuchaba decir y corroborar a todo el mundo que sí, pero ahora después de 28 años, ya hace muy poco tiempo, bueno, la gente que sigue a Cuarto Milenio también se habrá dado cuenta de que ahí salía una hermana de Estefanía en la cual decía que sí, que para ella siempre ha sido, esta ha sido su verdad, ¿no? Su hermana sufría fenómenos paranormales, en su casa ocurrían y todo esto, pero ahora después de 28 años, los hermanos, sus dos hermanos, que son, si no recuerdo mal, uno es Maximiliano y el otro, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, uno es Maximiliano, Ricardo, perdón, Ricardo, Maximiliano y Ricardo, y han venido a contarnos, después de 28 años, y vuelvo a agradecer el trabajo de David Cuevas, han venido a contarnos su verdad, así que no, desgraciadamente no coinciden, ni coinciden las explicaciones, ni coinciden como estábamos hablando antes lo que son los, la manera de pensar de los investigadores, ni coinciden las versiones de la familia. ¿Y en qué no coinciden? Cuéntanos algún dato. Pues mira, no coinciden, por ejemplo, por ejemplo, mira, comentándote todo lo que, todo lo que te hemos comentado, lo que hemos comentado los fenómenos. Bueno, los hermanos, por ejemplo, decían que su hermana, que luego se demostró, porque parece ser que en la autopsia, en el informe de la autopsia, sí que parece ser, era sospechado, porque ella estaba tomando un medicamento que se llama Tegretol, que es para los epilépticos, y parecía ser que Estefanía, como su madre, porque la madre de Estefanía, Concepción, también era epiléptica y estaba diagnosticada por esto, en este caso su hija no estaba diagnosticada todavía, pero se le estaba empezando a evaluar que pudiera estar afectada por esta enfermedad, porque tuviera una serie de epilepsia que se llama epilepsia de ataques de ausencia, en las cuales te dejan de esa forma catatónica, y que lo que pasa es que el cerebro se descarga automáticamente de golpe, y la persona queda como, son ataques muy cortos, sí que es verdad que los casos más raros pueden llegar hasta 5 minutos, pero a lo mejor son unos ataques que hacen que la persona, por decirlo de alguna manera, bajara el interruptor, y estuviera unos 20 o 30 o 40 segundos fuera de sí, y automáticamente reiniciara su actividad normal, y en estos 20 o 30 segundos puede haber algún movimiento espasmódico muscular, puede parecer como que masticas, puede parecer que tal, y los familiares, los hermanos de Estefanía, lo que citan es que su hermana estaba empezando a ser evaluada como que podía haber sido epiléptica, y que nada de ataques de entidades ni todo este tipo de cosas. En cuanto a todos los fenómenos que hemos estado hablando al principio, que ocurrieron en la casa, pues los hermanos también tienen su versión, que ahora después de 28 años, pues han sacado a la luz. Comentando, y por decirlo de alguna manera, contraponiendo los que hemos estado comentando al principio, cuando se cayó el famoso crucifijo de la pared, pues igual que los policías dijeron que para ellos era de manera súbita había caído, pues los niños, que ahora ya son niños obviamente, decían que nadie vio caer ese crucifijo, que al cerrarse una puerta de un portazo posiblemente podría haber caído. Esos extraños arañazos en un póster detrás de una pared, pues que seguramente no fueron hechos la misma noche que entró la policía, que podrían haber estado incluso antes hechos, porque el poste ya estaba desgastado y ya estaba muy viejo. Esa mancha que los policías identifican como una especie de babas, en una mesita, en un mantel, pues los hermanos han dicho en las entrevistas recientes últimas que podría haber sido perfectamente una especie de potito, la cena del niño, ¿por qué no? La cena del bebé, porque entonces tenía un hermano pequeño que era bebé, que podría haber sido de esa cena. Lo cual a mí exactamente voy a decir que me resulta un poco extraño, porque yo creo que un policía cuando llega en una mesa y bebe una mancha de potito y lo toca, sabe si es un potito o sabe si son unas babas o sabe si son otra cosa. También, por ejemplo, el hecho de que se abriese, cerrara esa puerta de un armario súbitamente, pues los hermanos han dicho que eso les pasaba continuamente, que dentro tenían una especie una especie de archivadores con unas fotos dentro y que al final estaban, esos archivadores estaban mal emparejados y que cuando se resbalaban un poco y topaban con la puerta, pues la puerta se abría de golpe. Y en cuanto al fenómeno ese ruidoso de que estaba toda la familia y los policías sentados en una mesa, en el comedor y de repente se escuchó un fuerte ruido en la terraza y salieron todos a comprobar que no era nada, pues los niños también dijeron que uno de ellos tiró una piedra que había golpeado contra una chapa y que al caer al suelo pues hizo todo ese tipo de ruido y tal. Así es que, ya te digo, después de todo este año hemos pasado de unas declaraciones muy sobrenaturales y muy de en casa pasan cosas raras a nos lo hemos inventado todo y aquí no ha pasado nada. Javier, si me permites una pregunta un poco personal, ¿cuál sería, después de haber investigado este caso, ¿cuál sería tu conclusión? ¿puede ser quizás producto de la sugestión, todo? Pues mira, yo creo que realmente no sé si realmente pasó algo, ¿no? Porque también es raro, ¿no? Que cuando llegamos a, cuando nos metemos en este tipo de casos, ¿no? La fenomenología, por ejemplo, aquí no hay no hay psicofonía ni ningún tipo de cosas. La única, lo único tangible que tenemos de todo esto fue al principio de hacer las primeras investigaciones en el programa Turno de Noche, que ya te digo que es de hace muchísimo tiempo. Lo único que hay cuando fueron a investigar tangible es que, pero que no quiere decir absolutamente nada, ¿eh? Es que, por ejemplo, había, tenían una perrita, tenían un animal de compañía y la perrita en la habitación en la que murió, en la que se llevaron, de la que se llevaron ya casi fallecida Estefanía, no querría entrar. Que no lo considero una prueba. Simplemente digo que sería lo único contando todo lo que pasó en la casa. Yo, mira, después de haber leído los testimonios de los hermanos, haber visto esta, ya te digo, esta súper entrevista que les han hecho ahora al cabo de los años, yo tengo, tengo mis dudas respecto a todo. O sea, tengo, sí que es verdad que después de ver todo no me cuadran los fenómenos paranormales porque te tengo que decir que no me cuadran, no veo, me choca mucho, ¿no? Que sí que es verdad que me choca mucho que después de 28 años, habiendo salido una película de por medio, que por cierto, los hermanos le dieron el visto bueno a la película, o sea, ellos vieron el guión y le dieron el visto bueno a la película a los hermanos y sin embargo, otra parte de la familia ha denunciado a la productora. Pero bueno, viendo todo lo que había pasado esto, claro, yo ahora me salen los hermanos 28 años después que parece ser que estaban un poco coaccionados, ¿no? Llamémoslo así por parte de la madre, que sí que parece que mentalmente, perdón, que mentalmente estaba un poco, no voy a decir fuera de sí, pero sí sugestionada, ¿no? Como tú has dicho y quería enfocarlo por ahí. Pero claro, luego salen los hermanos y te cuentan que ellos hicieron, ¿no? Que culpa de muchos de estos fenómenos la tenían ellos porque a lo mejor su madre los llevaba por ahí y digamos que casi casi les había obligado, ¿no? Por decirlo de alguna manera a hacer todo este tipo de fenómenos. Pues, ¿qué quieres que te diga? Mira, yo después de 28 años lo que pasa, mira, me extraña que por ejemplo cambien dos hermanos subversiones y la hermana que es la que hemos visto no hace mucho tiempo en Cuarto Milenio no haya cambiado ni una sola palabra y ella diga, y ella siga diciendo todo lo que hemos comentado al principio que se suponía que eran los fenómenos paranormales. Para ella es su verdad que me parece estupendo y no ha cambiado ni una coma desde que empezó a narrar los hechos y desde que se le escuchan entrevistas, ella no ha cambiado ni una sola coma. Sin embargo, estos dos hermanos después de todo este tiempo han cambiado todo el caso de Vallecas porque sí. Ellos dicen que es para limpiar la imagen de su hermana pero para limpiar la imagen de tu hermana 28 años después o sea, no podías haber hecho antes que tienen sus razones porque no hace mucho también falleció el padre y una vez que ha fallecido el padre digamos que ellos se han visto liberados para contar toda esta verdad y todo este tipo de cosas pero sí que es verdad que yo personalmente me cuesta mucho ver un caso paranormal después de todo todo lo que ha salido a la luz hoy en día pero que mira que te vuelvo a repetir que no culpa a nadie o sea que no creo que la culpa la tenga tampoco cuarto milenio ni que haya contado una mentira realmente ¿me entiendes lo que te quiero decir? creo que aquí cada uno ha contado su verdad la hermana lo vivió de una manera los hermanos parece que aunque tarde pero han llegado y han dicho oye mira que no que esto es lo que nosotros vivimos y esto es lo que pasó así es que desgraciadamente porque mira que este era un caso que ya te lo he comentado muchas veces que yo lo tenía en muy alta estima además siempre ha sido el caso por excelencia de todo este tipo de fenómenos paranormales y poltergeist casas encartadas y todo este tipo pues parece ser que después de estas últimas declaraciones y después de ver todo el trabajo de información de haber encontrado esos partes policiales de haber encontrado esos partes médicos de haber hablado esta gente con hasta cinco forenses incluido el que le hizo la autopsia a Estefanía y todo pues parece ser que desgraciadamente no hay caso paranormal bueno pues es una pena la verdad como bien has dicho era un era un caso bastante bastante interesante bastante conocido y llamativo quizás porque para que se haya llevado el caso al cine eso pues imagino que le habrá llevado cierto dinero a la familia le habrá generado ese dinero y bueno quizás por ahí puedan ir quizás los tiros también hasta cierto punto Javier muchas gracias por habernos traído este tema me ha parecido bastante interesante esta nueva información que ha aparecido y seguramente a nuestros oyentes también les habrá gustado aquellos que no lo conocían claro pues sí ya te digo no no suelo hacerlo ni suelo hacerlo yo ya sabes que esto es mi sección de noticias pero sí que me parecía que después de tantos años de de caso Vallecas y conforme se habían dado los acontecimientos y todo me parecía que era ya había suficiente información importante como para comentarlo porque ya te digo porque es extraño que después de tanto tiempo hayamos pasado del caso paranormal por excelencia de aquí de España por llamarlo de alguna manera a después de las pruebas que se han destapado parece ser que no hay caso así que me parecía bien traerlo y allí mira que te digo nos hemos dejado muchísima información la gente siempre puede investigarlo un poco más y ver a ver qué le parece porque hay más cosas hay más testimonios hay muchísimas horas de investigación muchísimas horas de audios sobre este tipo de cosas y no solemos hacerlo no me muevo más en las noticias pero ya te digo sí me ha encantado traerlo Víctor claro que sí y muy buen tema el que has elegido para el programa de hoy Javier un placer y nos vemos en el próximo programa claro que sí Víctor un placer como siempre y el próximo programa estaré aquí en el próximo programa Gracias por ver el video.